Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arrancó Sinjinete allá aparentemente Little Commander. Mientras, Tendelete sale al frente. En los primeros 150 metros domina por cuerpo y medio Kamikaze Gift. Se coloca en el segundo lugar. En el tercero viene adelantando a la parte de afuera Fusay Shislero. Más afuera condecorado corre cuarto en pelea con Sol de Borinquen adentro y en la baranda Lindor. En los 700 Tendelete cuerpo y medio al frente Fusay Shislero domina ahora para el segundo lugar. En el tercero a medio adentro Kamikaze Gift. A dos cuerpos en el cuarto afuera condecorado. Luego adentro Lindor en pelea con Sol de Borinquen. Más atrás viene adelantando el reflejo. Cuando entran hacia los 400 metros finales Tendelete se ve bien al frente. Tiene cuatro cuerpos sobre el ejemplar Fusay Shislero. Mientras el reflejo pasa al tercero y sigue avanzando. Cuando giran la última curva entran en la recta final. Tendelete tres cuerpos y medio al frente el reflejo. A la parte de afuera pasa al segundo lugar. En los 200 finales Tendelete domina por dos cuerpos. Afuera el reflejo sigue adelantando aquí en la parte final. Tendelete un cuerpo al frente. El reflejo ataca con fuerza. El reflejo iguala. El reflejo domina. Gana por medio cuerpo. Tendelete llega en el segundo lugar. En el tercero Fusay Shislero cuarto Sol de Borinquen. ¡Suscríbete al canal!